¡Por supuesto! ¡Urga Drift! ¡Auka! ¡Aaah! ¡Mejor utilice el acceso a un místico raro! Odín tenía razón. Liberar a Garm. ¡Qué terrible equivocación! ¡Nos vemos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es hora de enfrentarlo! ¡Esta vez no hay escapatoria! ¡Bien! 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 ¡Bueno, esta vez no hay escapatoria! Estaré bien. Todo estará bien. ¡No! 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 ¡Eres tú! ¡Espera! ¡Eres tú! ¡Justo a tiempo! ¿Listo para matar? ¡Atreus! ¡Vamos! ¿Dónde está padre? Te estaba buscando a ti. ¿Te importaría? Nos están atacando ahora mismo. ¡No se detendrá hasta que cierres la grieta del rey! ¡Atreus! ¡Protégeme! ¡No! 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 ¡Atreus! ¡Necesito más poder! ¡Andreus! ¡Cúbate con el hechizo! ¡Te mostraré cómo hacerlo! ¡Y siguen llegando! ¡Lo sé! ¡Suéltame! ¡Y ayúdenme a cerrar esta guerra! ¡Dime cuándo! ¡Lesa Rifa! ¡Lesa Rifa! ¡Lesa Rifa! ¡Andreus! ¡Ah! 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 ¡Padre! ¡Lebándote! Ayúda Freya los atraeré hacia mí ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí! ¡Lesa Rifa! ¡Lesa Rifa! ¡Lesa Rifa! Cuidado, detrás de ti. Detrás de ti, cuidado. Cuidado, detrás de ti. ¿Se terminó? No, gracias a ti. ¿Dónde está Atreus? Atreus, ¿volvió el fugitivo y trajo todo eso consigo? ¿No? Solo quédate quieto. Ya te dije que estoy bien. Está sangrando. Deja de lloriquear. ¿Cómo debo llamarte? Deja de lloriquear. Atreus, ¿qué pasó? Es mi culpa. Los caminantes de Hel están por doquier, en todas partes. Eso no es tu culpa. Sí, lo es. Había un lobo en Hel. Estaba encadenado y yo lo liberé. Pensé que sí. Garm, maldita super mierda. ¿Liberaste a Garm? ¿Garm? ¿Quién liberó a Garm? Es una locura. Seguro no fuiste tú, jovencito. Si el sabueso de Hel está suelto, morderá la estructura de los reinos. Los caminantes de Hel son sólo el comienzo. ¿En qué estabas pensando? Sí, esta es una cagada de magnitud considerable. ¿Qué te llevó a cometer semejante travesura? ¿Es obra de Loki? Basta. Déjenlo. Atreus cometió un error. Uno que nosotros arreglaremos juntos. Genial. Ahora, si no les importa, preferiría quedarme aquí. Ya tuve suficientes visitas a Helheim. Tengo un problema. No sé cómo volver a Helheim. Tal vez la ardilla sepa. ¡Necesito hablar con ustedes ahora mismo! Caballeros, les pido disculpas por mi tono blusco. Pero lo que sea que haya transcurrido en Helheim es completamente inaceptable. Debo insistir que arregles esta situación sin más demoras. Les imploro. Vuelvan a Helheim de inmediato y deshagan lo que sea que hayan hecho. ¡No! Y, por cierto, ¡no lo hagan nunca más! ¡No lo hagan nunca más! Traten de no arruinar todo. Vaya. ¿No vas a... argañarme? No. Me alivia... que estés... a salvo. Vaya... ¡Wow! Debería escaparme más seguido. Atreus. Solo bromeaba. Lo siento. ¿De dónde salió la nueva lanza? Brock la hizo de... ...Dropnir. ¿Qué es eso? Un... anillo. ¿Cuál es su historia? No lo sé. No estabas ahí para preguntar. No. 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 Gracias. Gracias. ¿Acaso tu nueva lanza puede voltear ese pedazo del muro? Parece bastante frágil. ¿Qué? No. ¿Por qué? ¿No estás trabajando con él? No es lo que piensas. Más allá de sus promesas, no se puede confiar en él. Claro que no, pero él tiene algo que necesito. Es difícil de explicar. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Derecha! Tenemos que subir allá. Pero este hielo está en el medio. Yo me encargo. El viento de tus alas. Aún así no funcionó. Ya veo. ¿Otra perspectiva tal vez? ¿Algo que hayas pasado por Aldo? ¿Tú? ¡Mao! ¡Se ve frío! ¡Detrás de ti, padre!